Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes, espero que se encuentren todos muy bien, como siempre acá en KL noticias muy importantes, rayos que están cayendo han causado la muerte de tres personas en Escocia, también deslizamientos de tierra continúan en China, inundaciones en India, la situación sigue bien drástica para esos países, es una situación lamentable, también apareció el perremo en Filipinas, así que atención con ello, vamos a entregarte la información en este día de todas las noticias que tenemos para ustedes, no te pierdas el programa, primero que todo te invito a que te suscribas al canal, presiona la campanita para estar al día con todas nuestras noticias, síguenos en KL Magazine, nuestro sitio web de noticias escritas, en nuestro canal KL Tero Dice y también en nuestro canal KL Music, te dejo la invitación para que participes, apoya nuestro canal, es un medio de noticias independientes, únete en el botón Join o unirse para que seas parte del canal, para que seas parte del club y obtengas así tu insignia de KL, no te pierdas entonces la información y presiona tu campanita, es muy importante que la tengas activada y revises de vez en cuando si youtube te la desactiva, comenzamos con las noticias este 13 de agosto, las fuertes lluvias, las inundaciones están provocando que muchas personas pierdan la vida en China, más de 200 muertos y varios desaparecidos desde junio hasta la fecha, las autoridades de China han informado desde el jueves que las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias se han registrado en el país desde el pasado mes de junio y han dejado por lo menos 219 muertos, además de unas 63 millones de personas se han visto afectadas por las inundaciones, fuertes daños en las viviendas, deslaves, la situación es tremenda en lo que está ocurriendo en China, está muy golpeada últimamente, las lluvias también han provocado el desbordamiento de los principales ríos del centro y el sur del país, en la provincia de Hubei, es la más golpeada por la pandemia también del coronavirus, ha tenido que enfrentarse a estos estragos causados por las malas condiciones meteorológicas. Acá revisando las redes sociales por ejemplo, están mostrando estas imágenes y algunos videos que están circulando que son realmente impactantes con todas las inundaciones que se están dando. Por otra parte las inundaciones en India continúan, han sido muy intensas sobre todo en el sector de Belgi, los chubascos inundaron áreas bajas y provocaron un desequilibrio del tráfico en varias partes de la ciudad. La gente ha compartido imágenes a través de las redes sociales respecto a lo que está ocurriendo. Recordemos que también India ha sido muy golpeado por los deslizamientos de tierra y las inundaciones. Siguen los incendios en California, estamos viendo imágenes del sector Los Ángeles, como ustedes ven las redes sociales están compartiendo toda la situación que se está viviendo, son bastante bomberos los que están trabajando en la zona. Ha consumido este incendio forestal unas 4.000 hectáreas al norte de Los Ángeles. Ha provocado la evacuación obligatoria de 500 hogares, es lo que informan las autoridades en este último momento. 500 hogares desalojados es una gran cantidad de agencias que están combatiendo este incendio forestal en el área de Ley U, en lo que es el bosque de Los Ángeles. Así ha dicho el cuerpo de bomberos a través de las cuentas de Twitter. Estamos revisando acá las imágenes para que ustedes estén al tanto de lo que está ocurriendo. Las llamas se están moviendo rápidamente, 70 kilómetros al norte de Los Ángeles. Consumieron 4.050 hectáreas en tan solo 3 horas. Incluso la columna de humo podía verse a kilómetros. Incendios que se están tornando cada vez más frecuentes en California. Gran inundación y tormenta eléctrica están azotando muchos lugares en lo que es el centro y este de Escocia. Esto está provocando inundaciones repentinas e interrupciones, así como en una declaración de un incidente importante, donde la lluvia de un mes cayó en tan solo una hora. El día miércoles 12 de agosto, el día de ayer, una lluvia torrencial hizo descarrilar un tren de pasajeros, matando a 3 personas. Las tormentas han sido severas, están azotando el país desde el día martes 11 de agosto, causando importantes interrupciones en los viajes de los pasajeros también de trenes automovilistas que están enfrentando retrasos. Las autoridades están trabajando para despejar las vías. La Agencia de Protección Ambiental de Escocia está emitiendo 17 alertas de inundaciones y 6 advertencias de inundación en todo el país. Después de un mes de lluvia que cayera en la región en solo unas pocas horas, se inundaron carreteras, destruyeron pueblos locales. La Asociación Resilencia Local activó recursos de múltiples agencias para ayudar a las comunidades afectadas. Los servicios públicos están trabajando arduamente para lidiar con este incidente. Se han rescatado a 28 personas después de que ocurriera un deslizamiento de tierra. Las fuertes lluvias están provocando evacuaciones en el sector de Caravanas. 218 personas que pasaron la noche en centros de emergencia. Varias casas se inundaron. Cerraron además varias escuelas. Según las autoridades se está haciendo todo lo posible por ayudar a las personas. Pasando a otra información, nuevamente aparece el pez remo, esta vez en Filipinas, en las costas de Saban, Manapa. Ahí tenemos las imágenes de este pez. El pez famoso por anunciar terremotos. En muchos lugares donde aparece se empiezan a dar eventos sísmicos. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre entonces en lo que es Filipina. Esto lo vieron en el norte. Estaba varado en la playa. Acá revisamos el mapa. Ahí tenemos a Filipinas. Y este pez aparecería en esta costa de Sabat. Que sería más o menos su ubicación en este lugar donde estoy mostrando ahí con la flecha. Así que atención en esta zona. Es muy probable que se pueda venir algún evento sísmico. Hay posibilidades de ello. En Indonesia. En Vietnam. Hacia esta área que estamos viendo acá. Hong Kong. Taiwán. Serían las zonas que podríamos tener un evento bastante fuerte. Y las Marianas. Durante estos próximos días. Incluso podríamos ver acá. En estas zonas de Japón cercano. Así que atención con la aparición del pez remo. En esta zona de Filipinas. Ya tenemos actividad en lo que es Japón 4.6. 4.5 Japón. Indonesia 4.3. Y 4.4 en Tobelo. En China 4.8. Y 4.8 en Tajikistán. Papúa en Nueva Guinea 4.6. 4.4 Fiji Región. 4.8 en Tonga. Y Samoa 1.4.6. Se vuelve a mover Hawái. Atención con sus volcanes. Sismo también en lo que es Guerrero México. En la costa. 4.3. Sismo en Alaska. De 5.7 a solo 10 kilómetros de profundidad. Se vuelve a mover California. Estuvimos hablando el día de ayer de ello. Así que atención ahí con California. Estados Unidos en general se está moviendo bastante. Sigue la actividad sísmica en Puerto Rico. Como ustedes pueden observar. Se mantienen las alertas que dimos en los videos anteriores. A estar pendientes de ello. Acá vuelve a moverse Tanzania con un 5.0 a 10 kilómetros de profundidad. Y Argelia también se vuelve a mover con un 4.4 a 10 kilómetros de profundidad. Son las zonas que se están registrando estos sismos. Y se mantienen como dije las alertas entonces para los países que habíamos indicado el día de ayer. Tanto California, México, lo que es Centroamérica. Lo que era Ecuador, Colombia, Venezuela. Ahí estuvimos explicando en los videos por qué eran las alertas para ciertos países. Dependiendo también de la actividad sísmica que se fue dando en diferentes zonas. Y también lo que era Chile con Perú, Bolivia, Argentina. Que es muy probable que se empiece a mover la zona norte. Desde Valparaíso hacia esta zona. En donde están ocurriendo eventos sísmicos ya más seguidos este último tiempo. Acá también podemos tener actividad hacia el sur del país. Tanto Chile como Argentina y lo que es Isla Sandwich. Producto de este movimiento en Alaska. Así que atención con ello. Con lo que se está generando allí. El sismo de Tanzania vuelve a poner en alerta. Aún más con el sismo de ayer. Lo que es California y México. Atentos en esa situación que se está dando allí. Guatemala, México, California. Un 4.0 como ven allí en Canadá. Tenemos sismos en lo que es México. Un 4.0. Un crucecita. Un 4.1. En Romero, Oaxaca. Un 4.0. En Acapulco, Guerrero. Un 4.6. En Guerrero. Ahí tenemos las actividades. Más bastantes sismos que se están generando. Como ustedes ven allí en el listado. Que les estoy mostrando en este minuto. Así que atención. Entonces México debe estar muy muy atento. Agradezco la participación de todos ustedes en el programa. Desde ya recuerda suscribirte a nuestro canal. Comparte este video. No olvides dejar tu like. Y presione la campanita para estar al día con todas nuestras noticias. Desde ya muchas gracias.